¡Hola a todos! Este tutorial es para enseñaros cómo cambiar la placa principal del Phoenix X8, aunque en anteriores vídeos he explicado cómo se desmonta y demás, pero bueno, en este vídeo vamos a detallarnos especialmente en cambiar lo que sería la placa principal, que sería la placa que lleva en este lugar, en la parte inferior del dron. Antes de nada tenemos que quitar los cuatro tornillos que tenemos en la parte inferior, vamos a proceder a quitar lo que sería la batería y vamos a proceder a quitar los tornillos en la parte superior que está dentro del compartimiento de la batería. Vamos a proceder a quitar los tornillos. Movemos lo que es la tapa inferior, un poquito con cuidado ya que tenemos el ventilador debajo, encontramos el ventilador, movemos el ventilador, fijaros bien en lo que sería la posición. Como veis, vamos a mover con mucho cuidado esto, vamos a coger ahora, levantamos las gomitas, movemos esta, punto este, que es un pequeño pegue. Vamos a proceder a levantar lo que es la pestaña, vamos a proceder a levantar lo que es la pestaña y ahora podemos quitar la placa con tranquilidad. Vamos ahora a abrir la tapa lateral en la cual nos vamos a encontrar el botón que veis aquí. Y vamos ahora a coger un pequeño cuté, chiquitito, con punta, levantamos, cogemos el botón, nos ponemos en un lugar, ya tenemos fuera esto. Vamos a sacar la tarjeta SD, vamos a quitar esta pequeña goma. Ahora cogemos, quitamos este punto de silicona blanco que tenemos, como veis, fuera, sacamos el cable hacia atrás, quitamos la antena, quitamos este punto que tenemos en esta parte, levantamos la pestaña, sacamos el flash hacia atrás con mucho cuidadito. Un poquito, lo que es la placa, volvemos un poquito hacia el lado, sacamos hacia atrás, como veis, y ya tenemos la placa fuera. Una vez que tenemos la placa nueva, vamos a sacarla del paquete y se la vamos a instalar correctamente e igual como hemos quitado la anterior. Entonces ponemos ahora este flash. Una vez puesto, ponemos esta pequeña cinta, bajamos el flash y este lo subimos, lo colocamos en su sitio, colocamos lo que es la placa en su sitio, su lugar. Ahora ya podemos colocar este flash, cerramos la pestaña, colocamos la gomita, si se fijáis las dos placas parecen totalmente igual, pero si os fijáis en este modelo, que es el nuevo, tiene un micro USB y este no. Aquí vemos el de carga, lo conectamos y aquí tenemos otro que viene a auxiliar que es para comprobar todo y configurar completamente lo que es la placa. Ahora podemos pegar esto para aquí, vamos a colocar el cablecito, colocarlo en su sitio, tanto de antena como del compás. Una vez hecho esto, cogemos esto, ponemos este flash, cerramos la pestaña, lo colocamos en su sitio, ponemos el cierre, cogemos la tapa superior, ponemos el ventilador, con cuidadito con el cable, cerramos por aquí, que esté todo correctamente, y como veis, cogemos los tornillos y apretamos.